Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael o Miguel como todos lo conocemos. El Arcángel quiere que sepas que viene amor hacia ti, que viene también entendimiento y que tu vida va a renovarse, va a ser más fácil. También que tú estás pasando por un despertar del alma, algún tipo de crecimiento espiritual donde no te permite tomar decisiones y te sientes un poco confundido. Las cosas se van a aclarar, aparentemente has tenido muchos contratiempos y muchos problemas, puede ser en el área familiar, donde por más que has tratado las cosas no se han solucionado o ha habido muchos obstáculos. Hay una situación donde no entiendes el por qué no eres nunca suficiente o porque los problemas no se opacan o se calman, porque la familia no se renueva y porque siempre hay alguien que como que huye de ti o te engaña. Por más que trabajas siempre te ponen en espera y porque las cosas no se renuevan o empiezan a moverse como tú deseas. Hay una situación que el Arcángel quiere explicarte y es primero que él te va a ayudar, segundo que tengas paciencia y también que tengas fe y confianza. Hay una situación donde te sientes estancado, aburrido, también sientes que tu persona se volvió fría, distante, te dio la espalda y probablemente te engañó. El Arcángel quiere que sepas que tú estás protegido y que viene una situación de lealtad más adelante. Va a pasar una transformación en tu vida. Tu persona estaba destinada a resolver un asunto de una vida pasada contigo y ahora te toca renovar tu vida. Puedes hacerlo con esta persona en especial o con alguien nuevo que está destinado para ti. Está de ti elegir con el libre albedrío. Lo que el Arcángel quiere que sepas es que si vas a ser feliz, si vas a estar estable y también hay situaciones de mentira y engaño que van a alejarse y van a salir a la luz. Tú vas a tener estabilidad y hay una situación de abuso o de senterte menos que va a eliminarse. Probablemente esta persona con quien estás va a tener un quebranto o se va a terminar la relación o ya pasó. Es una situación donde hay un renuevo de vida para ti y tú sabrás cómo quieres escoger que suceda. El Arcángel quiere que sepas que eres fuerte, que vas a poder sonreír y ser feliz y que vas a tener mucha suerte y estabilidad. También tú vas a tener una compañía que te merece. Trata de mantener tu sentido del humor. Trata de mantener la gracia que te acompaña en la vida y trata de mantenerte positivo y tener confianza. Si fuiste abandonado por alguien, no es que te lo merecías, es que había algo de una vida pasada que había que saldar. Si sentías que tu pareja te engañaba y nunca era suficiente para él o para ella, es porque había que desarrollar un sentimiento de confianza interna y amor propio. Ahora viene una situación donde vas a estar muy estable, donde vas a ser feliz y donde vas a implementar lo que has aprendido en esta nueva situación o relación. El Arcángel quiere que sepas que hay situaciones en la vida que son para crecer y amarte más.